Amigos, 1 y 19 minutos de la tarde. En el Salón Ezequiel Zamora del Palacio Blanco se realiza una reunión del Consejo Nacional de Economía Productiva. Hace unos minutos intervino el presidente decante de Manuel Fernández. Vamos a escuchar sus declaraciones. Profesor, vicepresidente, buen día a todos y a todas. Como saben, lo sabemos todos, ayer fue un día extremadamente complicado para el país en general, para la actividad económica en particular y para los seres humanos en su cotidianidad, para pagar por medios electrónicos. Cosa que crece normalmente en diciembre y crece por efecto de las cosas que nos explicaba el profesor. Yo me voy a referir específicamente en este caso a lo de Internet porque hay una... En este momento, digamos, están insistiendo en que la falla de Credicard fue producto del ataque a Internet. Son dos cosas distintas y quiero precisarlo. Ahora, pongo en contexto a este auditorio de cómo se conecta Venezuela por Cantebet a Internet. Cantebet tiene 30 enlaces internacionales, 25 enlaces de 10 gigas. Ustedes en su casa normalmente tienen un mega. Eso significa 10 mil veces cada enlace lo que tienen en su casa, al menos, para que tengan una medida. Nosotros tenemos 25 enlaces de 10 gigabits por segundo y 4 enlaces de 40 gigabits por segundo para un total de 420 gigabits por segundo. Con eso, nosotros conectamos a 2,5 millones de suscriptores de ABA en sus casas. No en sus casas, 2,5 millones de suscriptores. En torno a 2 millones en sus casas y medio millón para empresas privadas y entes públicos. Ese es el tamaño de la Internet en Venezuela a través de Cantebet. Hay otros proveedores, está Telefónica, está Digitel, está Intercable. Estoy hablando en este caso de los números Cantebet. Esos son los números en los cuales estamos hablando, 420 gigabits por segundo. Yo tengo aquí un correo, se los voy a leer porque es muy breve. Les voy a leer una sola línea. En torno a las 12 y 58 nosotros recibimos un correo de uno de nuestros proveedores. Lang Nautilus se llama, es un proveedor mundial conocido en el medio de las telecomunicaciones. ¿12 y 58 de cuándo? ¿De ayer? De ayer. Ayer a la mañana, a mediodía. A mediodía. A esa hora ellos nos informan que detectan un ataque. Inclusive ellos no son una persona, obviamente no es una empresa que nosotros controlamos, una empresa internacional enorme. Yo les leo el correo literal que le mandan a nuestros equipos. Estimados Cantebet, hemos registrado un ataque DOS. Significa, es una sigla en inglés que significa denegación de servicio. Ya les explico qué es denegación de servicio, es muy sencillo. Hacia la IP, los números de IP están, los códigos IP están llenos de números 200.11.137.56. Que la prendemos desde el circuito CTB009UCARMI2NN. Dicho circuito se saturó. Esto ocasionó un comportamiento errático sobre los otros circuitos que perdieron tráfico. En la figura está el detalle del ataque en las horas. Y aquí están los reportes que me mandan, los tomas de pantalla que me mandan. No son uno, sino tres enlaces afectados. Los tres enlaces son de 10 gigabits. Por tanto, de 420 gigabits y de 30 enlaces, quedaron afectados tres enlaces de 30, 10%. Pero de 400 gigabits, 30 gigabits. 7% de nuestra capacidad quedó afectada. Pero, ¿cómo funciona la Internet? La Internet funciona por un manejo estadístico donde vas buscando las vías. Es como que te fallen tres enlaces de 30. Es como que una autopista donde hay 10.000 carros choquen dos. Basta que choquen dos para que los afectados sean 10.000. Que produce una caída abrupta en torno a las 12.50 del tráfico de Internet en tres enlaces. Esta caída abrupta busca salida por otros enlaces y hace un efecto cascada. Y por eso vimos dos lapsos de 20, 25 minutos. Entre la una de la tarde y una y media. Y después un segundo, entre dos y dos y media. De ralentamiento de Internet. En algunos casos desapareció completamente. Es el que se le cae abruptamente. Y entre toda la Internet hay Internet dedicada. Si está afectado el enlace de esa Internet dedicada, las grandes corporaciones tienen Internet dedicada. Pero insisto, para separar, no es la red interbancaria del país que se conecta entre los bancos. Porque la red interbancaria no va a buscar información fuera en Internet. Busca información dentro. Entre los distintos bancos. Por tanto, lo que quedó afectado ayer, entre la una de la tarde y las tres de la tarde, en dos eventos conocidos y reconocidos por nuestro proveedor de servicio, es esa caída de Internet que sucedió. Nosotros tenemos una cosa. Existe un instrumento que se llama histograma. Que es la historia, disculpen, no me ha llegado la otra. Esta es la historia, esto es el tráfico del día en Internet. Ese valle que ven es la madrugada. Donde nosotros no navegamos y hay equipos que quedan navegando. Por eso ven, los que puedan ver en la distancia ven un poquito una cosita verde aquí abajo. Esa es la navegación de la madrugada. En el extremo izquierdo, solo que no se ve por la escala, está la caída de Internet. Y fue recuperada a las tres de la tarde. El país estaba conectado con la capacidad que tenemos completamente para el país. Y así ha seguido a lo largo de las horas del día de ayer y a lo largo de las horas del día de hoy. Esa es, profe, la explicación. No sé si fui excesivamente técnico. Pero en todo caso lo que quiero es precisar horas, origen del evento, naturaleza del evento, impacto, restauración. Te debo decir además para información que nosotros tenemos en Cante B, compañeros y compañeras muy formados y muy comprometidos con la patria. Lo que se hace frente a eventos de esta naturaleza es que rápidamente identificas el enlace que está siendo atacado. Ahora tú, tumbas tú el enlace completo, ya que entraron por ahí, tumbas el enlace y tumbando el enlace, identificas la IP, bloqueas la IP que te ataca y levantas el enlace de nuevo. Son acciones que conocemos, cómo deben hacerse y las hacemos. Y hemos podido, a lo largo de todos estos años, en el tiempo de la Guarimba, profe, y se lo informo al auditorio, en el tiempo de la Guarimba nosotros recibimos en el 2014, en un lapso de tres semanas, 210 ataques. Y la red y el servicio sobrevivió. Y pudimos aguantar todos los ataques día y noche a distintas plataformas. Esa experiencia, a lo largo de estos años, nos ha permitido defender, desde el punto de vista de la seguridad lógica, el país, en términos del funcionamiento de la red. Fue ese el esfuerzo que, ese fue el evento de ayer, el esfuerzo que hicimos y el logro que obtuvimos. Por eso hoy, desde ayer, en la tarde y hoy, tenemos internet normal en el país, con las condiciones que tiene. Que pueden ser efectos de cualquier debate, pero de otro debate. Ahorita, el tema es la normalidad de la operación, del dispositivo que actualmente tenemos. Se normalizó la situación, pero hubo el intento. Ah, gracias por decírmelo. A las 8 y 23 hacen otro ataque. Solo que hacen el ataque por ruta, donde no hay nadie. Es como quien le dispara a una casa vacía. Vamos a leer, 8 y 23 de la noche a 9 y 12. 8 y 23, 9 y 12. Y, ajá, perdón, para cerrar, les decía que les iba a informar que es denegación de servicio. Hay gente que sabe generar requerimientos falsos. La denegación de servicio, supónganse ustedes, por utilizar una imagen de informática, que un servidor tiene capacidad de atender 500 personas a la vez, concurrentemente. 500 personas. 500 suscriptores que entran. Si tú artificializas que 10.000 usuarios no legítimos entren de primero, es como que tú tuvieses unas taquillas y pusieses en cola unos maniquíes. Y el usuario legítimo cuando llega está a 100 puestos de la taquilla y no puede, nunca puede porque siempre tiene gente delante. Pero gente que no, digo, no es legítimo usuario de eso, sino que es un artificio de la informática. Eso se llama denegación de servicio. Cuando consiguen una puerta, son capaces de generarte artificialmente, en un instante, millones de requerimientos. Cuando te hacen millones de requerimientos, te inhabilitan las vías.